¡Estoy aquí! ¡Finalmente! ¡Estoy aquí! ¡Se siente tan podre! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Rachen Aranjo y bienvenidos a este nuevo episodio y Dios mío, estoy de vuelta. Ustedes no me vieron irme, pero de hecho ha pasado más de un mes desde la última vez que grabé un video, exacto, el de León la Bruja y el ropero lo grabé hace un mes y finalmente estoy de vuelta. O sea, me fui, no he visto este cuarto en mucho tiempo y estoy feliz de estar de vuelta. Eso fue una experiencia muy padre y no sé, ya estoy aquí y pues vamos a comenzar con este video. Entonces, como siempre, estos dos libros de aquí están disponibles en Amazon, tanto en físico como en digital por si los quieren conseguir. Muchísimas gracias por todo su apoyo y... ¡Ah! ¡Claro! ¡Gan esto! Ya tengo una sudadera de la mejor serie de todos los tiempos que van a ver muchas veces por aquí porque ya me gustó y probablemente la voy a usar para todos los videos que sigan. Entonces, esta sudadera se va a volver parte del canal porque es muy padre. Bueno, 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 pero ya, este, ya no les quiero hablar de todo ese rollo de qué pasó este mes. Fue muy padre, pero, pero vamos a comenzar a enfocarnos con lo que pasó. Entonces, hoy vamos a estar hablando del libro 1984 por George Orwell, una de las mejores novelas del siglo pasado, un clásico que todos deberían leer y una de las novelas que más pesadillas me ha ocasionado. Entonces, este, como siempre, no podemos hacer Pau hoy porque lamentablemente este libro solo lo tengo en digital, pero eventualmente voy a conseguir el físico y entonces haremos el Pau en un video futuro. Entonces, vamos a hablar directamente de nuestro autor aquí. Este, George Orwell, también llamado Eric Arthur Blair, ese era su nombre original antes de usar el pseudónimo como este George Orwell, era un ensayista, crítico y novelista de Inglaterra que siempre tuvo una necesidad, como un gusto de llegar y criticar gobiernos porque, este, porque sí, ya moví aquí las cámaras, perdón, ya les moví la cámara, no fue mi intención. Ah, lo que me recuerda, ya tenemos micrófono nuevo, aunque este no es tan largo como el anterior, entonces, ojalá eso no sea tanto un problema, pero, este, entonces George Orwell siempre fue un escritor al que le gustó criticar bastante al gobierno y eso se debió a varias experiencias que tuvo en su vida. Este, para empezar, primero, él estuvo muy en contra de todo el imperialismo británico, todo lo que sucedió, este, de Inglaterra tomando control esencialmente de todo el mundo, ese es un meme que se ha vuelto muy popular últimamente, entonces, probablemente ya saben de eso, este, pero también él se acabó enfrentando a el nazismo y al socialismo, pues él vivió durante el inicio del siglo XX, que como todos sabemos, fue uno de los momentos más sangrientos de toda la historia, entonces, este, le tocó ver la dictadura en España, la revolución rusa, le tocó ver el Mussolini, luego Hitler, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, le tocó ver muchas cosas bastante feitas, y él siempre tuvo este miedo a las sociedades y gobiernos totalitarios, y eso es algo que se enseña mucho alrededor de sus novelas, que las dos más famosas que tiene son Rebelión en la Granja y nuestro querido 1984, Rebelión en la Granja es literalmente una sátira a la Revolución Rusa, entonces es literalmente la Revolución Rusa, solo que en una granja, y en vez de tener a Stalin, Trotsky, Lenin, tienes a Napoleón, a Snowball y al puerquito, ese viejito que ya no recuerdo cómo se llama, este, entonces literalmente es, Rebelión en la Granja es una representación de la Revolución Rusa, pero con animales, y luego en 1984 es un libro que es más ficción, ese no es una representación de nada que haya sucedido gracias al cielo, pero sí es una crítica a las oligarquías, en 1984 es, este, como si dice, es uno de los primeros libros que pertenece al género de las distopías, este, que eventualmente se convertirían en algo para niños, adolescentes, que no fue tan cool, este, digo, salió Juegos del Hambre y luego decayó, pero en su momento las distopías surgieron y fueron muy populares gracias en parte a 1984 y luego Fahrenheit 451 y cosas así, bueno, entonces ya hablé mucho de George Orwell y creo que eso sí ya es todo lo que tenía que decir, este, ah bueno, este sí, estoy leyendo ya mi guión, pero 1984 fue como una reacción a todas esas dictaduras surgiendo en Europa, porque tenías a Mussolini en Italia, a Hitler en Alemania, a Francisco Franco en España, a, este, a Stalin en Rusia, tenías todo eso, y justo por eso es que él pone el libro en Inglaterra, es en Londres, el único país que en ese entonces no estaba, este, bajo una dictadura, y ahí lo solo hizo para demostrar que eso puede pasar en todo el mundo, entonces, este, ya hablé mucho de George Orwell, vamos a hablar de nuestro querido libro. Muy bien, y sí, para muchas felicidades a todos aquellos observadores que notaron el osito que está ahí atrás, es, pero trajeron mis papás, es un osito muy bonito, pero bueno, este, la trama de 1984 sigue a nuestro querido Winston Smith, Winston Smith, que es un trabajador en el Ministerio de la Verdad, que es uno de las grandes compañías dentro del gobierno en esta civilización fascista y totalitaria. Él, su trabajo es, este, le llegan periódicos y cosas así, que tienen información que, según el gobierno, es falsa y que tienen que ser borradas y él las tiene que quemar y así, ¿no? Y escribir, sí, reescribir la versión verdadera. Entonces, ese es su trabajo, ir haciendo, ir haciendo eso, esos cambios ligeros en periódicos, en diccionarios, en enciclopedias, cosas así, y, sin embargo, él es una de las pocas personas en el mundo que siente que hay algo raro con el gobierno, siente que no todo es lo que parece, y eso se debe a que un momento, un día cuando estaba caminando, se encontró un diario, y en el diario comenzó a escribir, y ese se volvió su lugar seguro, porque ese diario que siempre mantuvo escondido, solo él lo podía leer, entonces todo lo que escribía ahí era de él y para él, ¿no? Entonces, eso le permitió dar como un poquito de libertad en un mundo en el que literalmente todo el tiempo te estaban observando, y lo hizo, este, le ayudó a crecer y a rebelarse un poco contra el gobierno. Entonces, él poco a poco va descubriendo que hay algo malo ahí, que el gobierno en realidad los está controlando, y ese deseo, digo, esta situación se acelera cuando él conoce a Julia, una mujer que también ha logrado como salirse de todas esas mentiras, y ellos dos comienzan una relación romántica en la que también intentan, de paso, acabar con el gobierno, buscar una manera de enfrentarse a él. Entonces, todo el libro sigue a estos dos personajes que intentan rebelarse contra el gobierno, y al hacerlo también intentan reunirse a este grupo que, este, fue creado por Goldstein, que es un enemigo del pueblo, que fue, que fue, se alzó contra la revolución y que es el enemigo público número uno. Entonces, intentan contactarlo, intentan ver qué onda con su organización y todo eso, ¿no? Es un libro muy interesante, una de las tramas más padres que he leído, es completamente aterradora. De hecho, tengo un podcast en ficción analizada donde hablo de todo el libro y lo analizo. Hoy no voy a estar analizando todo el libro, todo lo de la organización de INGSOC, el socialismo inglés. Hoy no me voy a meter en todo eso porque eso ya lo exploré en mi podcast, en ficción analizada. Les voy a dejar el link aquí abajo por si lo quieren checar. Pero, por ahora, nos vamos a enfocar solamente en la trama y mi reseña. Entonces, ya que acabamos con la trama, comencemos con mi reseña de este libro. Entonces, para empezar, hablamos de la trama que es impresionante, tal y como que les acabo de decir, es uno de los libros más espeluznantes y más entretenidos que he leído en toda mi vida. Terminé de leer el libro y esa noche no dormí y la noche siguiente soñé con eso. Entonces, es verdaderamente un libro muy bueno, que te engancha, que te agarra la primera línea, luego, luego te mete en la historia. Es muy bueno el libro, muy, muy interesante y la verdad es uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida. Entonces, se los recomiendo mucho, no por nada es un clásico. Se les considera de los mejores libros del siglo XX, junto con el Ulises de Joyce y el Señor de los Anillos. Muy, 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 muy buen libro, muy buena trama, que verdaderamente se desarrolla de una manera impresionante, que no ves venir lo que sucede al final y que todo el tiempo te mantiene en literal así como todo estresado por ver qué pasa después, ¿no? Entonces, muy buen libro. Hablando ahora de los personajes, especialmente en Winston Smith. Máquinas, el desarrollo que sufren los personajes en este libro. Este libro toma lugar en una sociedad que está completamente en control de cómo cada individuo piensa, ¿no? Es literalmente la oligarquía perfecta, es el gobierno fascista por definición. Y para todos aquellos que saben un poco de cómo funcionaba eso en Alemania nazi, es que utilizaban métodos muy feos para que el gobierno supiera literalmente todo lo que estaban haciendo todas las personas que vivían en el país. Y aquí eso se ve perfeccionado de una manera horrible, literalmente no hay nada de libertad. Esto se escribió en los cuarentas y enseña tecnología que hoy en día tenemos y que permitiría hacer todas estas barbaridades que no manches, es tan cañón. Y la manera en la que todo ese gobierno afecta a los personajes alrededor de la historia, cómo los hace tanto crecer como caer en virtud y en vicio, es magnífico. El trabajo que hizo con los personajes, especialmente con Julia y con Winston, es impresionante. Le añade al terror, lo hace, hace que te den escalofríos al leerlo. Es un libro que verdaderamente me deja con la sangre helada. Luego hablemos un poco de la narrativa. La narrativa de este libro es también muy buena. George Orwell es muy, 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 muy bueno a la hora de elegir qué palabras usar y a la hora de crear atmósferas por medio de sus palabras, de sus oraciones. Rebelión en la Granja utiliza un lenguaje muy diferente a ese porque ese, Rebelión en la Granja, es esencialmente una sátira, pero este es un libro de terror. Ya, ya más que una distopía, es un libro de terror. Y la manera en la que George Orwell desarrolla y crea toda esa atmósfera por medio de sus palabras es increíble. Él habla súper bien, tiene un vocabulario excelente, su narrativa es muy, 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 muy fuerte. Y ¿saben qué? Hablemos un poco de la manera en la que este mundo está construido. Entonces tienes tres, digamos que en todo el mundo ya solo existen tres países, que es el país de Oceanía, que tiene obviamente Oceanía, el sur de África, toda América, algunos países del norte de Europa e Inglaterra. Luego tienes Asia Oriental, que este tiene todo China y como todo Indochina y parte de África. Y luego tienes Euroasia, que tiene toda Europa excepto Inglaterra y esos países del norte y este varios países de Asia más occidente, ¿no? Y la manera en la que esos tres gobiernos se mantienen de pie es increíble porque tienen esencialmente estos tres dichos que dicen la guerra es paz, la esclavitud es libertad y la ignorancia es fuerza. Lo de la guerra es paz significa que esos tres países se mantienen en un constante estado de guerra, solo que siempre hay un aliado y un enemigo, ¿no? Entonces siempre Oceanía va a ser aliado de un país y enemigo de otro. Y lo que hace es que eso va cambiando constantemente, pero el tener un enemigo externo hace que todo el odio de la gente ya no sea canalizado hacia el gobierno en el que viven, sino hacia el gobierno externo. Entonces el que haya una guerra con otro lugar permite que en ese lugar haya paz, ¿no? Luego tienes el de la esclavitud es libertad y esencialmente lo que eso dice es que si un esclavo nunca se percata de lo que es la verdadera libertad, ese esclavo se va a considerar libre por toda su vida, ¿no? Si un esclavo no sabe lo que es la buena vida y cree que su vida con tortura es lo único que hay, entonces ese esclavo nunca se va a esforzar por llegar a más, ¿no? Y luego tienes al final lo de la ignorancia es fortaleza, que esencialmente este gobierno tiene un control completo sobre la educación y hace que la gente sea completamente ignorante. De hecho, cada vez les van limitando más el vocabulario, van eliminando palabras y eso hace que los pensamientos y la capacidad mental de esa gente se disminuya. Y al crear eso, al hacer que la educación baje y que la gente carezca de un vocabulario amplio, hace que los hace ignorantes y eso impide que logren darse cuenta, percatarse de la situación horrible en la que se encuentran, ¿no? Entonces eso es esencialmente lo que significan los tres dichos de ese lugar y verdaderamente es escalofriante la manera en la que George Orwell lo construye, está súper bien hecho y eso solo lo hace más aterrador porque eso puede llegar a suceder y está llegando a suceder en países de ese estilo, ¿no? Entonces mi calificación para 1984 de George Orwell va a ser de un 95 de 100, cinco estrellas porque ese libro, Dios mío, es impresionante, muy buen libro, se los recomiendo, lo tienen que leer, pero no lo lean escuchando el soundtrack del Guasón porque esa es muy mala idea. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber visto este video, estoy de regreso, por un rato vamos a estar subiendo un video semanal, luego vamos a volver a miércoles y domingo, digo miércoles y sábado para los videos en español, pero por ahora vamos a seguirle con una semana en lo que logro ponerme al corriente con todo lo que tengo que hacer porque no estuve aquí por un mes. Entonces muchísimas gracias a todos por todo su apoyo, espero que hayan disfrutado este video y nos veremos pronto. Bye.